Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Y vamos a hacer conexión remota con el Dr. Reni Yagosevsky. Psicólogo, experto. Además, conferencista internacional y autor del libro El Cambio Emocional. Nuevo libro. Adelante, Dr. Yagosevsky. Bueno, saludos, cordiales. Me complace estar en Gerencia para Todos. Justo para hablar de uno de los temas más importantes de este nuevo libro, El Cambio Emocional. Que es el tema de la maestría emocional. Es decir, cómo lograr desarrollar cuáles son los parámetros que nos permiten dominar nuestras emociones y poder cambiar las emociones negativas por emociones positivas. En esencia, este modelo tiene seis grandes aspectos. El primero es conciencia de las emociones. Uno tiene que saber lo que está sintiendo. Y a veces nos engañamos no dándonos cuenta o solapando las emociones. Vemos que a los hombres les cuesta expresar todo aquello que los haga sentir débiles. Y a veces las mujeres no quieren parecer demasiado fuertes, iracundas o masculinas. Lo primero es conciencia emocional. Lo segundo es comprender cuál es el mensaje que te dice esa emoción. El miedo nos protege para evitar que cambiemos. Y también para evitar que nos arriesguemos demasiado. El tercer aspecto, además de conciencia y comprensión emocional, es la regulación. La emoción hay que filtrarla. No podemos permitir que ella salga como si fuese un flujo incontrolable porque nos mete en problemas. El cuarto aspecto es dirección emocional. Uno puede dirigir la emoción hacia lo que uno quiere. No hacia la destructividad, sino hacia la constructividad. Aprendiendo a encontrar lo positivo de las situaciones que nos afectan. Lo otro es la conexión emocional. Hay que aprender a conectar con las emociones de los demás. Y finalmente la recuperación emocional. Cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos mal, cuando hemos perdido un familiar. Cuando estamos en situaciones bajas. Entonces, conciencia, comprensión, regulación, dirección, conexión y recuperación emocional. Doctor Yagoseski, fíjense, eso significa gerenciar las emociones. O sea, ser un maestro emocional no es nada fácil, por cierto. Y cómo podemos aplicar estos conocimientos que están en su nuevo libro, el cambio emocional, los puntos de contacto para que podamos adquirir este libro, leerlo y aplicarlo. Cómo no, con muchísimo gusto. Pueden contactarme a través de arroba doctorreni, por Instagram y por Twitter. Mi página es doctorreni.com.be y ya en los próximos días estará al aire mundoreni.com. Así que me pueden localizar fácilmente allí y voy a estar dando conferencias sobre este tema y ayudando a que la gente comprenda que somos portadores de un poder emocional y que no somos víctimas emocionales. Así es, esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas. En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.